Te tengo que decir que no deja de ser muy especial. Esta es la acción que le hacemos a los políticos en las elecciones. Entonces, si yo no llego al final... ¡Vaya estirón que ha pegado García! ¡Joder! ¡Ha crecido esta noche! ¡Joder! Yo decía que no puede ser que sean igual de altos Florentino y él, ¿no? No, pero si está un palmo de Ronaldo. Ya, ya. Bueno, bueno. Igual que Simeone. Sí, sí. ¿Ha crecido o qué es Simeone? Simeone... ¡Amen, guau! Le tenéis mal puesto eso. Pero... Es que la tele engorda. Bueno. Sí. Vente aquí un poco. La idea, te voy a hacer una serie de preguntas y tú tienes que elegir a quién se la pones. Por ejemplo, a ver... ¿Quién dejarías que te atase la cuerda del puenting? Tú estás en el puente y es el que por detrás te agarra. Va directo, ¿eh? Va directo. Muy claro. Me fío. Me fío. Me fío. Me fío. Me fío. Me fío, me fío, me fío, me fío, me fío. Vale. ¿A quién no le dejarías nunca las llaves de casa? Uy, uy, uy. Vaya. Vaya, vaya, rabiales. Dispara rápido. Sí. ¿A quién elegirías para irte de fiesta? Con este. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Este? Con este. Messi. Con este tienes todo. Lo que quieras. No, no, seguro. No, segurísimo. Con este tú le irás, ¿no? Sí. Este lo tiene todo, ¿no? Todo, todo. Con este, ¿dónde vas? Ya, ya. ¿A quién elegirías para compartir piso? Uy. Cuidado que el... Bueno, tú no estás nunca. Ah, choro. Mira. Ah, choro en casa, claro. Con razón. Muy bien. Claro, estaréis los dos. ¿Con quién? ¿A quién elegirías para planear un atraco? Este. Lleva lanzo atracos a todos los clubes. Con todo que ha dado. Tiene, pero... Tiene experiencia, pero para hacer un atraco te tienes que fiar. Joder, pero ha atracado al Madrid, al Chelsea, al... A todos. ¿A quién elegirías para contarle tus problemas? ¿De lo que me queda? Puedes hacer algún cambio. Puedes hacer cambios, ¿eh? Si algo no te gusta o quieres mejorarlo... Claro. Ve a García. A García. ¿Le contarías tu problema? Sí. Oye, qué bien. ¿De la entrevista? Bien. Sí. Claro. Y si dice algo, dices, escúchame, que te estoy contando un problema. Sí, porque en algún momento algunas cosas serían comunes. Ah, claro. Algunos problemas. Algunos problemas serían comunes. Ajá. No me va el micrófono. Ahora mismo, ¿cómo está la relación? ¿Bien? No, bien. ¿Bien? Bueno, bien. Hace que no le veo. Hace tiempo que no le veo, ¿no? Pero hablamos, hablamos. Hace tiempo que hablamos y... Bueno. Nos entendemos. Bueno, nos entendemos sería el titular. Oye, bien. ¿Con quién irías a medias en un negocio? ¿Con Cristiano? ¿En el hotel? ¿Todo? Chao. Chao. Oye. Me ha quedado bien. Oye, pues te ha quedado muy bien, ¿eh? Me ha quedado... No he pensado yo que me iba a quedar... Bueno, te dirías de... José Ramón de la Morena se iría de fiesta con Messi. Planificaría un atraco con Mourinho. Se iría a compartir piso con su colega del Atlético de Madrid. Haría un negocio con Cristiano Ronaldo. No le dejaría las llaves de casa a Luis Rubiales. Ni nada. Ni nada. Por si acaso quedaba alguna duda. Le dejaría que le atase la cuerda de Puentin Florentino, porque te fías. Sí. Y le contaría los problemas a José María García. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!